Buenas noches amigos, ahorita nos encontramos en la zona del queso, vamos a explorar unas cuevas donde dicen que hacen rituales satánicos, nos acompaña Subcovich y Elías, atrás está mi padre que me está ayudando con la cámara número 2 y un amigo que es el que nos va a guiar hacia las cuevas que vamos a explorar ahorita, así que vamos a empezar la exploración. Hay un diablo que es una luna. No están muy profundas, las cuevas. No, son muy leves. Vamos a grabar con esto. Cámara 1, cámara 2. También próximamente estamos contemplando ir a explorar unos campos que están, un rancho que está en Veracruz, donde fue donde la prima de Elías tomó las fotos que mostramos en uno de los videos. Supuestamente comentan que en las cuevas donde vamos hacen sus rituales satánicos. Vamos a ver qué es lo que encontramos allá. Vamos a ver qué es lo que encontramos allá. Comenzamos a ver qué es lo que haces. Ya está. Supongo que pueda copia en marcha. Comenzamos tenemos plein de prácticas. Vamos a ver qué. 不ér, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, no. Cuy rund+, por ¿Están estas cuevas? Sí, barran. Ah, sí son, ¿verdad? Sí, sí son. A ver, pásenlo. Es que me hace el garante primero. Ahí están. Ahí están. No, no son. No son. Son otras estas. ¿Son otras? ¿Son estas? A ver. Sí son otras, ¿no? Sí son otras. Ahora vamos a meternos. ¿Sí? ¿Nos pasamos? Nos pasamos, pues. No, no, no. A ver si. Nos encontramos con las que buscábamos. Las que nos comentan, pero... Las otras ya ven. Podemos ver que hay. ¿Quieren verlo así? A ver. Mientras voy a ver dónde están las otras. Aguas con 10 años. ¿Dónde pueden salir serpientes? No, no hay aquí nada. ¿No? ¡Ay, güey! Tienes todo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está hablando? Eh, quédate, por favor. Mira. Tienen bastante. No más aguas, no vayamos a encontrar aguas de santeros. No hay que tocarlas. Sí. No se vayan a parar mucho, porque hay arañas en... Oh, sí. Ok, sí. Gracias, güey. Madre mía. Es que se ve que lo se hicieron, ¿no? Por eso. Me voy a hacer un refugio. Allá, si no. ¿Es todo? ¿Es todo? Es todo. Ahí se fue. Sí. ¿Me matas? Es todo. Sí. Está curioso, ¿no? Está curioso, ¿no? Parece que yo lo hicieron. No es tan sister. Ahí... Pensé que había una arañaca. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Aguas, aguas, aguas. No tengo... ¿Algún animal? Es que había una araña ahí colgada, pero... Ok. Está curioso. Está muy curioso. Vamos. Están muy curiosos. Vamos para las otras. No, ahí está. No te pregues mucho o no. Vamos mucho. Ahí está. Pues estas son las cosas, amigas. Vamos a seguir buscando. Oye, ¿se escuchan vasos? ¿Por allá no hay? Ahorita fue el gran amigo. ¿Sí, no? ¿Qué parece? Pequeño cubo. No sé, mi amigo, ¿verdad? No, estoy en el lugar acelerado. ¿Sí? Ok. Oye, ¿como que no se ve que hay luz? ¿Eh? ¿Como que no se ve que hay luz adentro? Sí. ¿O es el reflejo de la pared? Ah, es el reflejo de la pared. Ah, entonces no, no es una cueva. No es el arma. No es el arma. Como que había escuchado voces, no había acercado. ¿Hay agentes? Ah, por favor no. No manches, qué rápido que haya la noche. Qué rápida es la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Es la oscuridad estrictamente. Ajá. ¿Tu amigo? ¿Nos da? ¿Qué cena? ¿Cómo está? Este es el chico que nos acompaña, es el que conoce el rumbo hacia las cuevas. Bueno, aunque ya se le olvidó. Y fue a buscar rápido a ver si las encontraba. ¿Aquí es donde dicen que se podía quedar el carajo? No. ¿No? No. ¿No? 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 Ajá. Era del otro lado. No sé cómo que escucho voces, pero no sé. Allá, por allá había una pequeña luz. ¿Por eso se ríe? Ah, está allá. No sé, no. Va a ser un búho, ¿no? Ajá. Se escucha de común. ¿Qué es? Ok, ya encontramos al amigo de Elías. ¿Qué es? Sí, es un búho. Ah, sí, es un búho. Ah, sí, se ve mucho mejor rápido. Jajajaja. Sí, se ve más iluminado. Aquí se ha borrado un poco de tiro. Ahorita se ha borrado. Ok, la borrado. Ahorita se ha borrado un poco de tiro. Sí, muy bien, tenerme realmente bien. ¿Para ver este trorón? ếee, ¿y es así más o menos, ya? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver, me voy a apuntar a ver si no hay drogadictos. A ver. Ok muchachos, vamos. A ver, te paso una. Vamos a ver si... No es un ratón. Es un ratón. Es un ratón. Sí. Ah, es un ratón. Madre mía, ¿qué es eso? ¿Son botellas? Pensé que eran... Son veladoras. Ah, son veladoras. Ah, sí, sí. Sí, 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 son veladoras. Sí, 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 son veladoras. No, yo no toco. No, yo no toco. No, yo no toco. Es un ratón. Antes estaba más chido el altar. ¿Sí? ¿Tenía más cosas? Sí, sí. Ha tenido una culisita de bube. Ay, ay, ay. Esa es la que me gusta. Tiene su veladora. Tiene su daga, que es como una daga, ¿no? Su daga y su cola. Está libremente. ¿Daga? Ajá. Supongo que hay poniendo unas cosas. Sí, igual. Dicen algo aquí, ¿no? Ajá. Está muy curioso. Se ve que aquí queman. Aquí también hay una robota. Supongo. Curioso. ¿Quieren una foto? No, ahí está el diólogo. ¿Va? ¿No? Ya se seca. ¿Por qué no queres? El ratón sí tiene. Ya, ¿no? Nada más noto que... ¡Ay, ay, ay! Jajaja. 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 ¿Por qué no queres? ¿No había nada en las todas las cuevas? No, estaba vacío ¿Crees que haya más cuevas? Por hecho, ni conocía las otras Ahora no conocía estas ¿Tienes antibacterial? Sí ¿Me agarras tantito para mí? Sí Que agarra al filero ¿Cuál es el filero? Sí ¿Me agarras tú? Sí Mira, agarra al ratoncito ¿Cómo no las...? ¿Cómo ya encontramos otras? Sí ¿Cómo ni se alcanza? Sí A ver, igual ya hay más cuevillas por ahí Tenía que guardar pilas para el regreso Esas es un trozo Lo de las cuevas Tienes que lograr Tienes que las cuevas Tienes que se escuchan Tienes que enteres ¿Tienes que el사람 se encuentre? O, pues, es que la sangre se encuentre Cuando se encuentre con un grano Tienes que entretene Tienes que encontrarían Tienes que encontrarían Es aclarar Tiene que encontrarán Tienes que encontrarían Elcetivo No creo que hayan un rol. ¿Crees que hayan un rol? ¿Damos un rol? A ver, ¿qué encontramos? Vamos al bosque, ¿no? Bueno, cosas profundas. Se ve un bosque. Acá arriba hay como una hilera de puro árbol seco. Se ve... Se ve un bosque. Claro, creo que no la fue. ¿Quieres que nos llevamos a la presa? ¡Vamos! ¿Qué? 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 Vamos a la chitará con todas las luces. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Cansado en las cuevas. Sí, sí. Aquí está el ambiente. ¿Cuándo entras, no? Sí, siempre cansado, ¿no? A la noche. No, no, no. No, no, no. 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 Y para fin todos. Las mujeres que vi. Parece una carnazada, ¿no? Sí, ¿se aguanta la batería? Sí. Porque yo voy a escuchar caminar. ¿Para la presa? Sí. ¿Para la presa? 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 Ahorita lo que vamos a hacer es guardar un poco de piel, porque ahora vamos a ir hacia la presa. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno para grabar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tremenda piñata! ¡Gracias! ¿Estás grabando? Sí Es el bosquecito, ¿no? Sí, ya se empieza a verse eso Tenebroso ¡Qué trico! Yo voy a hacer un video digital para... Sería genial, bien jorcos Voy a vestir a mis sobrinos de niños de blanco como de unos fanáticos Jajaja A todos los que les dije que les daba clave Jajaja Un lugar raro, ¿no? Sí, esto sería algo genial, ¿no? Un videoclip Mira nomás, qué... Qué oscuridad Jajaja Alf ¡Gracias! 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 ¿Estamos grabando? Es que sí graba, pero hay un punto donde corta la grabación. Tengo que estar al pendiente cuando deje de grabar. A ver si sí se grabaron las tomas de la primera cuerva. ¡Ahora! no ¡Suscríbete! 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 ¡Hum! ¡Tremendo campo! ¡Ahí son patos! Entonces que era un hombre gritando Pero no sé si será tático de la carretera ¿Es la carretera si sea? ¿Quién sabe? Pero ahí sí, ¿no? Sería más tétrico Abajo de la carretera Abajo de el puente ¿Es como un grado o qué es el grado? ¿Qué es? No lo sé. ¿Es pasta, no? Creo que sí. Vamos a ver. Es agua, ¿no? Bueno, poca. Muy poca agua. No se alcanza a ver. ¿Es la que va para Santa Fe? Sí, es todo. ¿Has entrado para Santa Fe? Sí. Y bueno amigos, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado. Ya dejamos hasta aquí la exploración a causa de que ya se nos está acabando la batería de las luces. Un agradecimiento al amigo de Elías que fue el que nos vio hacia este lugar. Igual a Subcovich y a mi padre que nos acompañó. Y obviamente a Elías que es el que está detrás de cámaras. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.